Este 5 de hoy presente mes en el Parque Benito Juárez de esta ciudad, a partir de las 11.30 horas, para promover la lectura, inaugurarán el corredor cultural, dice la directora de cultura, María Esther Patiño Cruz. El acervo bibliográfico es de 365 libros, en los cuales hay de todo, para todas las edades y para todos los estudios. Agrega que todos tendrán que registrarse en Paralibros, con una credencial tendrán derecho a llevarse a su casa de manera gratuita, prestado un libro por una semana a 15 días, hace una atenta invitación. Quiero decirle que del estado de Veracruz, según la información proporcionada por el sitio de la Cruzana de Cultura, que es el organismo ahorita que está promoviendo esto junto con la Junta, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la idea es que en el estado de Veracruz haya muchos Paralibros. Y en especial aquí para Pozárrica, pues la idea también que crezcamos, por lo pronto es uno para 10 ciudades. Posterior ya tendrá que haber, esperemos, muchos más seguidores. Quiero invitarlos a través de este medio que siempre son tan bondadosos con nosotros en la difusión, muchísimas gracias. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. Gracias. Gracias.